Gracias Santiago por el informe. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, advirtió que su bloque político en la Asamblea Nacional no apoyaría el proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo. Además, el burgo maestro considera que hay causales suficientes para llevar a juicio político al Vicepresidente de la República. Vicepresidente de la República. Yo creo que hay causales suficientes para que, enmarcados en la Constitución, los asambleístas decidan el reemplazo del señor Vicepresidente, como dice la Constitución. De manera que ese juicio se ha iniciado. Yo no creo que haya excusas ya. Si es que pasa el caldo. Bueno, yo quiero creer que va a pasar porque quiero pensar, no me meto en asuntos de otros partidos, pero quiero pensar que en Alianza País hay asambleístas que están conscientes de esa situación. Proyecto de reforma tributaria. Ojalá el señor Presidente revise ese proyecto, pero yo quiero ser absolutamente claro. Siempre hemos actuado en el sentido de que cuando algo es bueno para el pueblo, allí estamos nosotros para ayudar con nuestro voto y nuestra opinión, a cambio de nada. Y cuando es malo, o creemos que es malo, también estamos allí para negar nuestro voto y decir que pensamos que es malo. Yo no creo que de la crisis económica vamos a salir con más impuestos. Abuso sexual a menores. Algo raro está pasando en la educación fiscal, ¿no? Vea usted el caso del abuso de tantos menores de edad a lo largo y ancho del país. Cientos de denuncias, por no decir miles, y parece que las autoridades pasadas mutis por el foro. Todo el mundo sabe todo, pero el que debe saber no sabe nada de aún. Regulación de uso de motos. Es verdad que más de la mitad del ejercicio del sicariato, el delito sicariato, que es matar, se hace desde motos. Y el que dispara es generalmente un hombre que va en el asiento de atrás. ¿Por qué no la prohibición a mujeres? Lo que pasa es que las estadísticas demuestran que los que disparan son los hombres. y muchas mujeres van y vienen de sus trabajos precisamente en el asiento de atrás de una moto.